Pues amigos ya vamos avanzando Ya pasamos el cable Hacia dentro de la cabina Deje ahí un poco de naranja Para que en caso de cualquier cosa Pueda distinguir el color Porque se nos olvida Pero, digo, tengo que asomarme Hasta abajo para verlo De ahí, pues ya pasé el cable a la cabina Ya está conectado a nuestro nuevo relevador Está nuestro cable del fusible Que no sé si recordarán Antes se veía aquí una terminal Vamos a destapar Lo que es el de la batería Ya lo pusimos Con una terminal nueva El cable nuevo Pasa por abajo Por ahí abajo está escondido nuestro fusible Pero, aún así Está accesible Para que no Este, por cualquier cosa Podamos revisarlo en caso de que se funda Podemos cambiarlo Y a su vez, bueno el relevador todavía no lo Ubicamos, ya que todavía nos falta Lo que es conectar esa tierra Y pasar el cable que va hacia los faros Para eso tenemos que bajar la fascia Vamos a tener que bajar la fascia Para poder pasar nuestro cable discreto Y pues de ahí Conectarlo Les sigo mostrando más adelante Cómo va a quedar Pero ya vamos avanzando Todo eso va a quedar oculto Vamos a eliminar esa terminal Que se ve ahí amarilla Por un cable automotriz Y que se vea más estético Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!